Hernán Darío Márquez, artista urbano más conocido en el mundo de la música como Darko, hace parte del colectivo BRH Group de Barranca Bermeja. Hoy da a conocer por este medio una invitación a todas las personas que estén interesadas en este género musical como el rap, trap, entre otros, a participar de un concierto virtual que se estará llevando a cabo en las plataformas virtuales con 20 artistas del Magdalena Medio. Bueno, el género musical en el que yo me muevo pues realmente es muy diverso. Yo hago realmente música, pero me he enfocado más como en esos sonidos urbanos, lo que es rap, lo que es trap, dancehall y todo lo que nos puede sorprender con la palabra. Asimismo, Darko envió una cordial invitación a aquellos jóvenes que quieran incentivar la cultura urbana en la ciudad a través de estos colectivos y conciertos a realizar en esta región. Para el día 27 de marzo, que cae sábado, es decir, este próximo, vamos a tener un gran concierto virtual por todas las plataformas digitales de BRH del colectivo urbano de Barranca Bermeja con 20 artistas de la ciudad y del municipio de Yondoy de partes aledañas, es decir, vamos a tener un conglomerado de gente del Magdalena Medio, entonces están invitados. Las personas que estén interesadas en participar de esta actividad a partir de las 5 de la tarde a través de las plataformas BRH Group, Arte de la Calle y Darko DC.